Música Muerto Aquí hay otro chamaco Muerto Bien Hey Muy buenas amigas O sea, yo por eso en Copenhague Chico no se encuentra Teresa del canal y estamos jugando nada más y nada menos Que un poquitito de Fortnite Si, he vuelto a Fortnite hace un tiempito que no jugaba Estoy jugando en arena ahora mismo, así que probablemente Me den la de... Me den para mi, para mi... para llevar, para mi primo y para todo el mundo Esto es otra cosa Es la primera así partida que juego desde hace... Cucho y cientos años, así que Vamos a jugar un poquito Vamos a ver si aún me queda algo En el tanque Y si no es así, pues... Pues ya veremos Quiero... quiero jugar un poquito Quiero ver... Voy a cambiar esta escopeta Quiero llevarme esta que esta Estamos cerca de la zona Así que no tengo problema Sé que tiene que haber más loot aquí, más cofres y cosas Pero la verdad es que... Apenas escuché el juego Que es otra cosa Tengo que haber dejado algo ahí arriba No puede ser que haya looteado todo eso tan rápido Ocurraría que hubiera algo caer por aquí Interesante, importante Acabo de ver este escudo, pero esto mismo... Bien aquí, no me quiero arriesgar, así que... Como estamos jugando... En este modo Y no me quiero arriesgar Porque aquí ya la gente juega a matar Aquí la gente juega ya... A convertirse en pros de la vida Pues... Hay que jugar como si esto fuera... Un torneo de 2 millones de dólares, más o menos Así que... Eso es lo que estamos haciendo Como la munición La granada de impulso no me interesa mucho Sinceramente... Así que... Vamos a cruzar el puente Yo creo... ¿Cruzamos el puente? Sí, vamos a cruzar el puente Aunque no... Quizás no es la mejor option Pero... Como tengo tiempo de más... Como tengo tiempo de más... Ok, tengo que poner otra cosa más Tengo todos los retos pendientes Así que chicos, si les gustaría que hiciera directos Jugando este juego Déjenmelo en los comentarios Y recuerden utilizar el código YOMOLOCRON16 en la tienda Si se compran algo me lo ponen por Twitter Y yo... Encantado de la vida... Eh... Les doy un retweet Y les comento algo en su foto Claro que sí Eh... Tengo poca bala Poco escudo Mierda ¿Para qué pasó alguien? La cosa es averiguar dónde y para dónde What? Ok Hay pelea ahí arriba Ok Hostia me vio Muerto Aquí hay otro chamaco Muerto Bien Muerto Y todas las cosas de los chicos Dónde cayeron No me digas que se cayeron para abajo Todos... Todo cayó para abajo Perfecto Qué rico, ¿no? Como cuando... Como cuando... Como cuando se le cae todo el loot a las piñatas humanas estas Uh... Esto me gusta un montón Vamos a coger esto Y vámonos Por acá, si no me equivoco, tiene que estar el loot del otro que matamos Eso es No sé por qué no... No se fijó que estaba detrás Era bastante obvio que iba... Iba a atacarlo Ok, vamos a coger esto por aquí Vamos a soltar esto Me llevo esto, suelto esto, cambio esto, esto viene para acá Y me quedé quieto porque no tengo... No tengo enemigos pendientes por ahí, así que... O por lo menos eso me di cuenta Tengo que tener cuidado porque de seguro El compa va a intentar usar mi escalera para bajar O la tirolina Pero por lo menos nos llevamos un puntito de hype Así que subimos un nivelcito Y vamos a coger un... Conseguimos un poquito de material que también es muy buena Hay que tener cuidado con... El señor que está allá arriba Y... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Entrar aquí adentro es peligroso, pero bueno Simplemente vamos a pasar Vamos a coger una... Vamos a dar una pasadita Fue que también entramos justo en el momento preciso para... Llevarnos la batalla, ¿no? No sé que fue eso, pero es alguien atrás de mí No sé si esperar Voy a intentar llegar a la altura Si me van a matar, me van a matar como quiera Lo intento por acá O no Lo que pasa es que no quiero dar la espalda mucho Porque quiero ver qué tal... No sé por qué se ve tan feo este juego No hay nada por aquí Ni hierbitas, ni nada En serio Y la textura es como extraña No sé si es que tengo esto bugueado O qué sé yo Ok Llega al nivel 25 O sea, llega al top 25 y te dan... Esto quizás me arrepienta Por el momento no creo que me vaya a arrepentir Si te soy sincero Yomo, ¿pero puedes girar la escalera? Sí, pero... Pero no quiero girarla Vamos a intentar llegar al top... Al top 10 Manteniéndonos aquí Intentando no cucar a nadie Que está demasiado bueno para nosotros Si tenemos a alguien facilito de matar Pues lo matamos Si no, no... Ya la gente se va a quedar campeando Epa Epa, compañero, te estoy viendo Ahí está el compañero A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Vamos Vámonos Meternos por tilte Esa es la gran pregunta O rodear Es que hay un montón de gente Pero acabo de darme cuenta de algo Por aquí viene un señor Caminando Vamos a hacernos la ratilla No sé si él me llegó a ver Si no me llegó a ver Tengo una buena oportunidad Si me vio Estoy GG Vamos a ver si lo veo corriendo por algún lado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Está en su... En su mundo Completamente, vamos Vamos 40 Hijo puta Ah, por la espalda Alguien Ya sabía yo que algo me estaba extraño aquí ¿Dónde está? Está aquí Hijo puta Cuidado Cuidado con esa escalera Cuidado con esa escalera Cuidado Me lo mataron No está No está, lo veo Mierda, mano Sabía que me iba a matar O sea, no tenía oportunidad Y podía seguir controlando No tenía materiales tampoco Bueno No está mal tampoco, oye Para hacer mi primera partida jugando este modo Podía haberlo matado sinceramente Pero No sé Me dio la loquera ahí De cuando ya se me olvida cómo jugar Pero no pasa nada Es la primera partida que juego Voy a darle para atrás A ver qué hace esto Open League División número uno Liga abierta A ver Y me dan puntos O subo Llego algo Conseguí cinco puntitos Cinco Con esto sigo Puedo subir a división dos División tres Ok Esto me puede dar Esto me da recompensas Y ya aquí sería pues torneos, torneos, ¿no? Genial Bueno, chicos Lo vamos a dar por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like, comentar, suscribirse Y recuerden, chicos Que ya está el evento De Marvel Corriendo ahora mismo Si quieren verlo O si quieren Comprar cerquito Ya lo saben, chicos Código yo me lo conozco Yo voy a jugar un poquito Y me voy a comprar la Black Vido Porque está muy linda Me faltan 50 B-Box Así que Un poquito de nivel Nivelear Y ya está Espero que les haya gustado el video, chicos Y hasta el próximo video Adiós Adiós